No ¿Qué te pasa vecino? ¿Qué no sabes dar centros? No me has dado ni uno bueno No capi, ahí si te fallo, es que la verdad no sé ¿Has practicado o visto tutoriales en YouTube? Sí, pero la verdad es que no hay ninguno bueno Ok, mira, estos chicos son otra onda, tienen un video especial del problema en el que estás pasando Te explican a detalle y además son guapos y altos Ok, los reviso y a ver si me sacan del problema de que estoy pasando como dices Y a ver si ahora sí lanzo buenos centros Oye, mi celular Buena victoria vecino, se ve que pusiste en práctica lo del video que te enseñé Diste muy buenos pases Sí, bro, la verdad salvaste mi vida La técnica del video que usó el chavo es el pase perfecto, sin complicaciones Muchas gracias De nada amigo, cuando gustes Este video se ve que sí funciona Lo voy a revisar también Chicle y pega ¿Te gustaría aprender la técnica ideal, perfecta para dar pases largos con 100% de precisión? Sé que has tenido problemas con este tipo de situaciones Así que hoy vengo a resolver tu vida para que así tu compañero pueda recibir el balón con exactitud Así que cracks, revienten este video con muchísimos likes Y también dejen su comentario de que otra técnica quieren aprender de este maravilloso deporte Bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con este video Número 1 Pegada al balón La parte con la que le pegaremos al balón para hacer un pase preciso Y que este no haga ningún movimiento raro cuando esté en el aire Será con el empeine de nuestro pie dominante como lo ven en pantalla El movimiento del balón al golpearlo con el empeine será de manera que este circule con un efecto de adelante hacia atrás Y provocando que este se vaya recto hacia donde pusimos la mirada y estuvimos seguros de dar ese pase Si el pase no lo hacemos de la manera anterior y le pegamos con otra parte Puede que el balón haga otro efecto Este se desvíe a otra ruta y por lo tanto no llegue a donde queríamos Así que mucho ojo Número 2 Pie de apoyo Para este punto debemos tener en cuenta en donde se colocará nuestro pie de apoyo Que en este caso será nuestra pierna no dominante La pierna con la que no le pegaremos al balón Estoy seguro que muchas veces has intentado este tipo de pases largos y no te han salido Y estoy seguro que es porque el pie de apoyo lo has puesto demasiado lejos del balón Atrasado del balón Atrasado del balón Adelantado O pegado como cola loca La distancia del pie con el balón debe de ser moderada Ni tan lejos ni tan cerca La idea es que ustedes se sientan cómodos al hacer este pase Si el balón se encuentra estático sin movimiento La colocación del pie de apoyo será más rápida Y por intuición ya sabrá donde caer cuando hagamos el pase Ahora si el balón se encuentra en movimiento será un poco más difícil colocar el pie de apoyo Si están en esta situación les recomiendo que hagan un pequeño salto para posicionarse Y traten de colocar el pie de apoyo lo más cerca al balón Ya que conforme va rodando este se alejará de nuestro pie de apoyo Y al momento de hacer el pase por inercia tendremos la posición cómoda que les comenté desde un principio Número 3 Posición del compañero Debemos tener en cuenta si nuestro compañero al que le daremos el pase se encuentra estático O va corriendo hacia la portería del equipo contrario Si se encuentra sin movimiento el pase debe ser exactamente hacia donde él se encuentra Para que pueda tener una recepción cómoda y sin complicaciones Si nuestro compañero va corriendo simplemente tienes que dar el pase a uno o dos metros más adelante Al jugador para que lo que él va avanzando y el balón va llegando Haya un encuentro entre los dos y nuestro compañero lo recibirá de manera exitosa Ahora si no hacemos lo anterior a detalle Nuestro compañero va corriendo y le lanzamos el balón un poco retrasado Lo que provocaremos será que el jugador se regrese y detendrá toda la jugada ofensiva Que ya se tenía planeada Supongamos ahora que nuestro compañero tiene marca Y lo están cubriendo por detrás de él Lo que debemos hacer es lanzarle el balón unos dos metros como mínimo hacia adelante Para que le dé oportunidad de despegarse del rival Y poder recibir el balón de manera libre Y pueda salir conduciéndolo Número 4 Fuerza al balón Para este punto debemos primero considerar a qué distancia está nuestro compañero Si está lejos o cerca Debemos saber cuánta fuerza se le va a imprimir al balón a la hora de dar el pase Recuerden que entre más lejos mayor fuerza Es importante saber en dónde se le va a golpear el balón En qué parte se hará el impacto Recuerden que entre más abajo se le golpea al balón más se eleva Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estos pases elevadísimos Cuando el compañero está súper lejos Porque le pegamos muy abajo al balón Y si no le pegamos con precisión Podemos pegarle al piso Y podemos sufrir una fractura Recomiendo que practiquen este punto de la semana con su compañero de equipo Para que perfeccionen bien los pases Y a la hora del partido Tengan bien analizado la fuerza Y en qué parte se le va a golpear al balón Para que sea un pase exitoso Bueno Crimes, espero les haya servido este tutorial Espero ahora sí puedan dar pases largos con 100% de eficiencia Pongan en práctica estos cuatro puntos que les doy Básicos, fundamentales Para que así le den el pase a su compañero a los pies Recuerden unirse a la familia de los titanes Para que así no se pierda ningún video Así que suscríbanse, activen la campanita Para que así sean unos pros Unos masters en el fútbol Bueno chicos, sin más por agregar Soy su amigo El Vecino Y nos vemos en un próximo tutorial Bye bye